Recuerdo claramente esta frase que algún profe decía. La verdad no puedo recordar su rostro, pero sí que recuerdo el mensaje. En estos tiempos me ha sonado utópico, algo cansado, ya que habría que leerse todas las leyes colombianas, que no son pocas, y aparte de esto superar ese extraño sentimiento de minutez y soledad que de manera misteriosa nos siembra una ciudad tan grande y caótica como es Bogotá. Y no fue hasta ahora, ya de grande, por allá en algunas tierras lejanas de Boyacá, donde vine a entender la fuerza de esta frase que mi profesor repetía. la canadería y la minería, fuente de sustento de las familias, se podrían acabar. Creo que yo crecí, digamos, en el parque, porque es la finca de mi papá entra dentro del parque. Y yo crecí allá en la finca. En los años 70´s, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales y del Ambiente Inderena, declara la creación de varios parques nacionales en zonas de distancia. En los años 70´s, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales y del Ambiente Inderena, declara la creación de varios parques nacionales en zonas de distancia. del país de alto interés paisajístico, patrimonial o por su papel en el abastecimiento de agua. Algunos de estos lugares fueron la isla de Corota, el Nevado del Huila, el Páramo Iguaque, el Páramo Pisba, la Sierra Nevada de Santa Marta y el Parque del Cocuy, entre otros. Todos estos declarados el mismo año, en 1977, donde en la mayoría de los casos no se tenía realmente claro qué y quiénes se hallaban dentro de estos territorios, afectando en gran medida a campesinos y comunidades que habitaban y usaban parte de estas zonas protegidas. y crean el Parque Nacional Natural, pero lo crean, hay que decirlo, digamos, sin todos los estudios técnicos y científicos, eso hizo que creara mucha comunidad dentro de la área y sobre todo la propiedad, pues digamos la gente tuvo restricciones a partir de eso para el uso, más no por la propiedad. Todos los parques de Colombia fueron montados en un escritorio, como decían nosotros aquí ponernos a mirar este mapa y decían, cuidemos de aquí para arriba que está bacano, montamos la resolución y listo, vamos a protegerlo. Pero hicieron una consulta previa donde tuvieran que venir a mirar qué había en esas montañas antes de montar unas prohibiciones. Y resulta que este parque tiene más del 70% de este parque está montado en propiedad privada, tiene en ese entonces la propiedad privada, ahorita ya no, porque con la mía resolución no nos permiten hacer escrituras, no nos permiten eso, entonces todo está quedando en falsa tradición, ¿sí? Y por ahí nos querían coger que porque no estaba en falsa tradición, eso ya pasaba a manos del Estado. Entonces ahí fue cuando nos tocó organizarlo. Lo que tenga que compararnos a eso es un poco complejo, porque sí tenemos todo, por ejemplo, al Instituto Humboldt venir y trabajar, pero obviamente acá no nos pueden ver. O sea, acá en el Coldplay no están de acuerdo en algunos sectores, con la delimitación, pero acá no. Y en la escuela de la moda. ¿No? No. ¿Por qué? Por el tema de que, bueno, todos conocen la ley, pues todos dicen que los van a atacar, las fincas y todo. Es muy complejo cambiar ese chiste. Entonces, y pues lo que ellos dicen, como que ellos vinieron y no dijeron nada y ahorita quieren negociar después de tener la ley y todo eso. El desconocimiento del gobierno en las comunidades, sus costumbres y formas de habitar la tierra, acompañado de la llegada de foráneos impartiendo leyes sobre territorios que apenas habían visto sobre un mapa, sumaron otro ladrillo a la barrera que se levantaba desde hace décadas y separaba al gobierno de este pueblo, desconociendo el uso ancestral del territorio por parte de las comunidades que lo habitan y alimentando aún más el conflicto presente en el país. Te voy a preguntar por qué dices que la ley de paramos, no, así no, no, no te, no estás de acuerdo. ¿Comunidad todo se de acuerdo? No, eso va a ser prácticamente imposible que toda una comunidad sea de acuerdo con posiciones ciertas y más que, pues, actividades, intereses diferentes. Igual la discusión es más como por la autonomía en sus propiedades, ¿cierto? O sea, es más… Sí, el tema es eso, porque en sí la ley, pues, lo que todos dicen es como, digamos, no se puede construir nada más, no pueden arreglar carteras, no se puede, pues, tener como tipos de animales, bueno, cosas así, como tener muy reducido todo, pues hay gente que tiene… Que vive de eso. Que vive de eso. Que vive de eso. Que vive bien con eso. También. Sí, sí, sí. O sea, es lo que ustedes dicen, cada uno tiene ese beneficio y cada uno mira para su lado. Sí, sí, sí. Se va muy realista. Eso es más… más complejo que bueno y malo. Sí. Allá donde nosotros somos la ley de paramos, también son muy poquitos los municipios que están de acuerdo, y no es que están de acuerdo, sino las personas que están de acuerdo con cosas. Entonces, a ellos los llaman ambientalistas. Huicán de la Sierra ha sido históricamente un sitio de resistencia y lucha indígena. Posee el 80% de la Sierra Nevada y el 24% del Parque Nacional Natural El Cocuy. Al momento de la declaración del parque, el 70% del territorio era propiedad privada, aparte de ser corredor estratégico que conecta a Venezuela, el Llano y el centro del país. Por lo cual, al menos hasta los años 90, fue zona de interés para algunos grupos guerrilleros y otros al margen de la ley. Digamos, aquí, más que con campesinos, más que con indígenas, porque creo que catalogamos esas comunidades como el paro en el matrimonio. El Llano necesita nosotros de ellos. O sea, si uno mira la reglamentación del ecoturismo a quienes benefician, es efectivamente a las comunidades. ¿Cómo? Brindando a los que no se entren multinacionales de turismo. Sí. Eso beneficia mucho y hacia eso está dirigido. En cuanto también nos ha brindado a la exploración minera, a las explotaciones. Y, pues también nosotros han sido como esos pares que tenemos nosotros, como esos aliados, para conservar un área tan grande. El apoyo también. El apoyo, exactamente. Sí. La administración, digamos, en cuanto con ellos no ha sido difícil. Ha sido más difícil con temas de orden pública. Con la presencia de grupos armarios de la ley, que ha sido un corredor de servicio para ellos. ¿Desde siempre? Desde la creación. Incluso han habido compañeros que han muerto, digamos, a causa del conflicto armario. Ese sí es como un poco más difícil. Que los campesinos de las indígenas nos gritamos en un escenario y salimos ahí al frente de la tienda a tomar gracias a todos. Gracias a todos. Esa es la cosa. Pero tener conflictos más complejos. Aun con todo este contexto que vivía el territorio, la comunidad decidió organizarse y asesorarse. Para ponerle cara a las decisiones descontextualizadas que había tomado el gobierno. Poco a poco, la resistencia civil fue ganando concesiones que beneficiaron a su comunidad. Nació la necesidad de prepararse para estar a la altura del debate. Y no simplemente quedarse callados asintiendo los mandatos de gobernantes que nunca han asomado su cabeza en estos territorios olvidados. Nosotros aquí hemos logrado hartas cosas por internet. La organización de acá creo que es pionera en la formación de la política de manejo de este parque. Este parque de los parques de Colombia es el parque que da resistencia a seguir bien. Porque nosotros en el 2012 nos organizamos, decidimos organizarnos casualmente por los atropellos de parques nacionales. Primero iniciamos aquí en Vicano. Yo fui uno de los locos que inició en esa vez. Aquí iniciamos como unos 15. Y de esos 15 el que me he sostenido es Higo Yo. ¿Los 15 que quedan? Sí. Pues van y vienen. Es gente que va y viene. Eso no es tan bueno. ¿Sí? Porque se le pierde uno el hilo a todo. En el 2014 ya estábamos sentados en una mesa los 10 municipios que tenemos injerencia directa en el parque. O sea, tenemos tierras dentro del parque. Ajá. Estaban los 3 de Arauca, los 2 de Casanare y los 5 de Boyacá. Ya no logramos entrar todos en una mesa. Eso fue duro. Porque en ese entonces uno llegaba, uno que decidió era pelear. Pero... ¿Solo civiles? Sí. La mesa se llamó la mesa de uso, ocupación y tenencias de las tierras dentro del parque. Pero... Fueron dos años, prácticamente del 2014 al 2016. Fueron dos años perdidos. Nos reuníamos cuatro veces en el año. Pero... Nosotros le llamamos era pelear. ¿Sí? Porque nosotros pues con las instituciones les teníamos mucho miedo. Miedo, digamos, con las decisiones. Cualquier cosa que uno lo dijera así, uno no sabía las consecuencias. Entonces todo eso. Uno pues... Al comienzo cuando nos íbamos a reuniones lo primero que decía uno la cintura era el tote, por si las moscas, ¿no? Te acababa. Te olvidar si uno da la cebollada. Eso era... Eso era... Y... Pues inician un poco de problemas, digamos así, porque ya entran parques nacionales como hacer un poco restrictivo en cuanto a los cultivos, la ganadería. O sea, en esa época se hacían muchas quemas para rebrote del ganado. Entonces, empieza a ser como... Y de amplio. ¿Qué ha beneficiado las figuras de conservación? Es que, efectivamente, si hablamos en el departamento de Aranca, nunca se han podido hacer exploraciones mineras dentro de lo que quedó como área protegida. Entonces, nunca ha podido entrar un oleoducto dentro del parque, ¿sí? Eh... Por este sector nunca han podido entrar, digamos, los mineros de carbón. Hay carbón. Sí, sí. Eso es el rebritar si existe. Exacto. No podían ingresar porque no se le han podido dar concesiones. Y así, efectivamente, muchas, muchas cosas. Entonces, tiene cosas positivas, tiene cosas negativas. El ecoturismo, pues, digamos, ha sido también un estilo de afloja. Las comunidades indígenas no quieren ecoturismo. Ellos, pues, piensan que es como el saboteo al trono de sus dioses o a sus sitios atrados. Mientras que la comunidad campesina, en su mayoría, pues, ha trabajado con el ecoturismo desde los años 1930. Y, pues, ya se ha convertido en una dinámica muy importante para, sobre todo, para el ecoturismo. Entonces, ese ha sido un poco complicado, digamos, en el mercado. Pero eso, digamos, ha traído cosas buenas, como una reglamentación. Se cuenta actualmente con una reglamentación. Ustedes recibieron ahí, se dieron cuenta. Sí, sí. Hay una capacidad de carga establecida de que no sé qué pasa. Observación. Todos los visitantes van con un intercambiental en vía local en Ciudad del Plano de Cocuy. Y todas las personas se registran. Es decir, que nosotros tenemos la información de todos los clientes. Asimismo, esta propia necesidad de educarse abrió para la mayoría una cantidad de realidades ambientales y con relación a algunas de sus propias prácticas, que sin necesidad de entrar en lucha con foráneos que llegaban a hablar sobre lo que no les pertenecía, desde estas mismas comunidades nacieron proyectos que buscaban la conservación y el cambio a las buenas prácticas, como muestra de amor a su territorio y comunidad. Por lo cual se han consolidado estructuras de desarrollo económico, agroecológico y enfocadas en ecoturismo, que benefician y cuidan del sustento de los habitantes del sector, siendo la propia comunidad la que se beneficia de esos ingresos, manteniendo aún al margen a estas superempresas del nicho turístico. Pero ahí fue cuando entró WWF y FAO a ser facilitadores de esos diálogos. Entonces ahí empezamos por el fortalecimiento de capacidades, fortalecernos nosotros, aprender algo de leyes, aprender unas cosas. Entonces ese fortalecimiento de capacidades fue clave en todo el desenredo. Entonces así ya le damos una propuesta clara a presentarle a las instituciones. Y ahí se empezaron a dar los acuerdos. Entonces a raíz de eso, ya hacer ese enlace, pues yo me fortalecí muchísimo más. Hice diplomado, por ejemplo hice una en la Javeriana sobre derecho ambiental, sobre agroecología, sobre muchas cosas. Me vine preparando. Me preparé también, por ejemplo yo hago análisis de suelo, es análisis anal para poder trabajar con los campesinos y decirles, venga hacemos un análisis de suelo, porque nosotros con un proyecto que montamos, intentamos hacer eso, contratamos un profesional y fue un desacierto. Porque llegó un chino de Bogotá a decirle al campesino que estaba bañando el suelo, que estaba utilizando mal el agua, que no hay que, el campesino que, este chinito marica que no hay que enseñar a mi usted. Entonces eso fue un desacierto brutal, ¿sí? No nos funcionó. Entonces al no funcionar nos teníamos que buscar soluciones. Entonces la solución fue irme, me fui para Chuachí quince días a prepararme para enseñarles a hacer un análisis de suelo. Y me apoyé de un profesional. Pero entonces ya en las reuniones, yo era el que dirigía la batuta y el profesional me apoyaba en lo técnico. En lo que yo no sabía bien, entonces me apoyaba mi profesional. Y nos sentábamos con los campesinos, hacíamos un almuerzo comunitario, hacíamos los huecos, analizábamos el suelo. Y era el campesino, ah, con derrazón que a mí se nos priorizó este pedazo. Pues claro, mató los microorganismos, ¿sí? Entonces ellos mismos y entre todos empezamos a entendernos, ¿sí? Y fue muy bacano, una actividad muy bacana y la acabó Parque Nacional. Porque Parque Nacional en el 2020 llega y dice que no, que ya no necesitaban ni al profesional ni a mí. Que ellos se hacían de cargo de seguir con el proyecto. Y la gente ya no nos aceptaba. Aunque según lo planteaba desde la Ley de Páramos, donde se recalca que el Gobierno respetará la tenencia de las propiedades que quedaron dentro de estas zonas protegidas y beneficiará al sistema de pago por servicios ambientales como alternativa a su economía tradicional, en la práctica quizás la implementación de esta ley se queda corta. Entonces es la parte complicada de Parque Nacional. Nosotros no podemos hablar de proyectos de compensación o de pago por servicios ambientales. Porque ya no se puede dar más que todo aquí en Boyajá, que el 80% de las tierras que nosotros tenemos están en falsa tradición. Y una compensación, eso viene amarrado. Usted tiene que tener título real para que pueda acceder a una compensación. Por eso fue que yo hice llegar ese día a la Agencia Nacional de Tierras ahí. Porque es que nos tienen que facilitar las cosas para empezarnos a dar nuestros títulos reales. Pero no ellos dejaron así. Y así lo vienen dejando y ahorita así lo vienen a decir. No, usted tiene esa finca que de raquera son 10 hectáreas y tiene 5 en conservación, acá no vale una compensación. ¿Tiene título real? No. Entonces no le puede dar nada. Y eso es lo que yo les decía a ustedes allá. Tenemos que empezar a empoderarnos de lo nuestro. De lo que vamos a estar con nosotros. Esto es duro. Es muy duro. Yo en el 2017 salí amenazado. Pero más en el largo aquí estoy. ¿Sí? No he desistido. Desde el inicio de este proyecto hay algo que se repite en cada historia. Desde Armero, Murillo o el incendio en el parque forestal El Valle. Y es que lo peor que puede hacer un pueblo es olvidarse de su responsabilidad con su territorio. De olvidarse que es parte de una comunidad, de un conjunto, de un municipio o de un país. Que los gobernantes generalmente no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y que aún peor, quizás realmente ni les importe. Al fin y al cabo, ser político para este sistema no es más que otra profesión. A ellos qué les va a importar lo que pase con las familias desplazadas de los territorios que han declarado en conservación. O con las cientos de familias que se tienen que acomodar a las pérdidas de animales, cultivos o preparación en turismo cada vez que el gobierno declara alarmas como en Murillo. O como en Armero, sepultado a la espera de una autorización de desalojo de un incompetente que le costó al país miles de hermanos. Nadie conoce más la realidad de sus territorios que las propias comunidades que lo habitan. Ningún gobierno tendrá la solución. El cambio no viene desde arriba. Todo lo contrario. Nace desde las comunidades organizadas que deciden su futuro. Eligen sobre su territorio. Proponen soluciones. Y se cercioran que las cosas que se están haciendo se hagan bien. Que el juego del sistema no te haga pensar que ahí afuera solo están los rivales a quienes sobrepasar. Por ejemplo, cuando vinieron los del instituto y hice una reunión arriba en la parte alta. ¿Vieron ustedes por qué pelean en contra de la ley de Pará? Si es que ustedes la están cumpliendo más de lo que la ley marca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!